...entender las necesidades de las colonias, llevando a cabo las mesas integrales de trabajo y la instrucción del pueblo ha sido que sean colonias... ¡Oh, qué la! ¿Por qué se ha pedido esto? Llegas tarde, no me a quieres que yo me quite. Porque necesitan los servidores públicos conocer cuáles son las necesidades que tienen las colonias. No es lo mismo trabajar desde un escritorio con un plano donde indiquen las colonias a que vayas y veas cuáles son las carencias que hay que tener. La mayoría de las personas viven entre fuego 24 horas, la mayoría de las personas no tienen... No tienen agua potable, no tienen paglutación, no tienen drenaje, no tienen calles integrales de trabajo. Entonces, por cierto, ha generado la organización y como no cumplieron las autoridades en llevar a cabo esas mesas de trabajo, repito, más cómodo para ellos agendar las reuniones aquí en la SEC, en la Bonampat, y la inconformidad que se tiene es que se está violentando el artículo primero constitucional y el cuarto constitucional que dice que todos los hombres somos iguales ante la ley y todos merecemos el mismo trámite de su derecho, algo que no se da. Porque en el momento en que citan en la Bonampat, hay muchas personas en las colonias no municipales que económicamente no pueden trasladarse. Segundo, no es fácil acceder al transporte público. Tercero, tienen que dejar muchas veces de su alimento para sacar el transporte. Cuarto, hay personas ya de edad muy avanzada que no tienen esa facilidad de estarse moviendo y viniendo. Hay personas con alguna cuestión física que tampoco les permite esa accesibilidad. Entonces, en el momento en que ellos convocan a la Bonampat, pues solamente los que pueden, si están en disposición de acercarse, van a recibir la atención. Entonces, es el sectario, es el gregario, y no solo eso, sino que además olvidan algo muy importante. Los servidores públicos son servidores públicos. A ellos se les pagan para atender al pueblo, no para que el pueblo venga a cumplir sus comodidades. En Quintana Roo, en Benito Juárez, son más de 208 colonias no municipalizadas. Actualmente solo está viviendo una representación. Porque, vuelvo a explicar, no están en condiciones económicas ni de transporte para poder venir acá. Hay personas de edad avanzada, hay personas con alguna cuestión física que no pueden trasladarse. Sin embargo, todos externan su demanda de que se cumpla la instrucción de la gobernadora de llevar a cabo las mesas de trabajo en las colonias. ¿Por qué se pide esto? Porque en el momento en que llegue el equipo interdisciplinario a las colonias, es más fácil que se puedan acercar, si no todos, al menos la gran mayoría de los vecinos puedan entregar sus documentaciones, puedan hacer los análisis y decirles cuál va a ser el siguiente paso para sus trámites. Ahora lo que acabamos de ver, hace unos días convocaron a unos vecinos, pero no a los que han solicitado esta mesa de trabajo. ¿Venga, solo va a ser concentración? Convocaron a ciertos líderes y les pidieron que vayan a esas mesas. Después de que salen de esas mesas, les dicen que tienen que regresar con sus documentos y llevarlos a la registradía. Entonces se dan cuenta de qué burocrático se vuelve esto y de qué gastos le genera la ciudadanía. Y eso no fue el acuerdo. El acuerdo era que cada día agendado, la mesa de trabajo se llevara coloria por coloria. Y esto es para poder darle la oportunidad a todas las personas de analizar su situación. ¿Solo va a ser concentración o se van a bloquear? Ahorita los vecinos van a decidir. La verdad yo estoy aquí nada más en representación para explicar la situación, pero ellos son los que tienen la última palabra. Mañana viene el presidente, va a ser en reajusto de algunos de sus escrituras. Sí, algunas escrituras. Fíjate que es lo curioso. Yo aquí les acabo de presentar un documento. Ellos han estado manifestando desde el 10 de abril, solicitando la mesa de trabajo. Hay documentos que han leído públicamente con sustento legal y explicando el por qué han instruido a las autoridades a estas mesas de trabajo. En su momento, nadie, absolutamente nadie, con facultad para hacer los efectos a estas reuniones. Ni un regidor, ni un diputado, ni un reglado de ayuntamiento, ni un reglado del Estado. Sin embargo, ahora que empieza la organización, resulta que ya están entregando fundos de propiedad. Y esto ponen entre dicho, podrían, podían haberlo hecho antes, no que no podían regularizar zonas no municipalizadas y ahora están demostrando que sí. Segundo, están trabajando de manera sectaria, están beneficiando a sus afines. Ellos han tratado de destituir ese movimiento diciendo que a la gente se compula, que tienen tíos políticos cuando no es así. La gente ya lleva más de 20, 25 años buscando este tratamiento y no han tenido respuesta. Ahora que están documentados, que están informados, han puesto y han dado propuestas para que las autoridades les atiendan. Sin embargo, las autoridades no han dado segmentos, lo único que dicen es que se les manipula, pero no dicen que el sustento legal que tengan es falso o que la interpretación que se le da a la ley es falso. Sin embargo, tratan de desmutuar diciendo que esto tiene un títer político. La pregunta es, en el momento que se le pide a las personas que lleven sus documentos a la regiduría, con el regidor Mollinedo, no tiene un títer político. Aquí lo dejo. Y cuando ellos llaman, sí, pero no es la persona consultada para. Hay un equipo interdisciplinario, debe de estar jurídico, tesorería, la trastro. Hay un equipo, porque con él no tiene un títer político. Segundo, en el momento en que empiezan a llamar a ciertos líderes, pues solamente se vuelven sectarios, beneficiando a unas cuantas personas. Lo ideal, lo correcto es que si tienen la disposición de atender a cada una de las familias, es hacer lo que dice el reglamento cuando hay una acción pública. Deben de convocar en los medios de comunicación locales, deben de volantear, deben de peritonear. Que la gente sepa que va a haber una reunión de trabajo. Que se puedan aceptar, que todo esté en la misma posibilidad de ser asignadas y que puedan encontrar a la gente con esto. ¿Cuál es su obra? Aquí está mejor. Entonces, solamente para concluir, ¿qué se manifiestan por los que no se están respetando los acuerdos? No cumplieron la instrucción que dio la gobernadora. Hay un video que nos compartieron los vecinos, de hecho, algunos tuvieron la oportunidad de estar ahí. Estuvimos ahí presentes, donde la gobernadora dice que no condiciona ninguna reunión pública. Ella menciona que las veces que sea necesario van a venir a reunirse con el pueblo. Y la petición de la ciudadanía ha sido siempre una mesa de trabajo integral. Polonia por Polonia. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo? Ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el Boulevard Cubucán, aquí en el kilómetro cero, justamente con el entronque de la avenida Bonampak. Lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas, bueno, pues son habitantes de colonias irregulares, bueno, pues que decidieron salir a las calles para demostrar nuevamente sin conformidad para pedir a las autoridades que les regularicen sus colonias. Bueno, pues al parecer no fue respetado un acuerdo y esto provocó que nuevamente salieran a las calles ante el temor de una posible cierre de vialidad, bueno, pues a la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Policía Turística y otras dependencias, bueno, pues implementaron un operativo justamente en los alrededores, así que pueden ver a través de sus pantallas que varios elementos de la Policía Turística, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues ya se encuentra el lugar, bueno, pues ya listos para intervenir en caso de que sea necesario, pues obviamente su principal temor es de que bloqueen dicha vialidad. Ese rumor no sé de dónde salió, pero bueno, ya hace unos momentos los mismos colonos nos habían informado de que no van a bloquear y pues obviamente, pues seguramente se trataba de una manifestación política. Cabe mencionar que de manera simultánea en estos momentos se está reportando una persona fallecida al parecer por un hecho violento, así que esto está sucediendo justamente en esos momentos en el ejido Alfredo Buegonfil y bueno, pues ya en breves minutos nos vamos a movilizar hacia otro punto de la ciudad para llevarles la mejor información de lo que está sucediendo aquí en el municipio de Vente Juárez. Bueno, pues está llegando otro contingente, vean nada más, alrededor de 25 personas civiles, mujeres en su mayoría y niños mismos que se están dando cita, obviamente para sumarse a esta manifestación en contra de las autoridades, pues obviamente para que les tomen en cuenta y se respeten los acuerdos para regularizar sus predios. Esto es lo que está sucediendo en el kilómetro cero para todos aquellos que están circulando, están tratando de ingresar o salir del bulevar Jujulcán. Bueno, pues que tomen precauciones porque en cualquier momento puede ser y esto se puede tornar un poco complicado, así que la circulación podría desviarse hacia otros puntos para que puedan transeguir su camino. Esto es lo que está sucediendo en el municipio de Vente Juárez, colonos de diversas, de colonias irregulares. Bueno, pues se están movilizándose en el kilómetro cero. Autoridades solo simulan, no siguieron la instrucción de la gobernadora, no vinieron a sus colonias para las mesas de trabajo. Bueno, pues esa es la principal molestia. ¿Cuál es el otro? Con el pueblo, todos, pueblo, nada. Bueno, pues ese es uno de los señalamientos que están haciendo estos habitantes, así que para todos ustedes que están conectando a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo, esto es lo que está sucediendo y obviamente pues se registra un fuerte despliegue policiaco ante cualquier intento de cierre de vialidad. Por mi parte eso es todo, me voy a desconectar para acabar hoy la información para que usted lo pueda consultar más adelante a través del portal www.meganews.mx. Por mi parte eso es todo, me desconecto, nos vemos en la siguiente transmisión.